Muy buenas, es que... No puede ser, yo es que... Cada vez que entro a este juego me desespero, de verdad Vamos a ver A ver como lo explico, o sea Bueno, dicen que una imagen vale mil, que mil palabras Dios, no sé ni hablar, dicen Es que... es que me ha turullado Lo he visto y me ha turullado Últimamente me quemo mucho con este juego Porque... o sea, es simple, ¿no? Coges, automatizas y una vez que lo automatizas Deberías hacerlo todo solo Puedes ver algún pequeño detalle, alguna pequeña historia Dices, bueno, puede pasar Pero... Bueno, está grabando O sea, está guardando automático, no puedo verme ahora Pero es que os voy a enseñar una imagen, ¿vale? O sea... Y es que quiero que me expliquéis Como puede ser esto O sea, lo acabo de ver ahora mismo y he flipado Ha sido como de, no, no, no me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo porque Es que no es posible Bueno, yo... ya me puedo mover, ¿no? Vale, bien ¿Qué me hace? A ver si... que alguien me lo explique ¿Qué me hace? Una carretilla... Con mineral Que el mineral ya... Ni lo movemos Solo se mueve a las cajas de allí En la zona de la fundición O sea, ¿qué me hace? Una carretilla de mineral Donde tiene que estar la carretilla Con los platos grandes O sea, ¿alguien me lo puede explicar? Bienvenido a la 135.19 Cada vez que hacen un cambio, macho Yo es que flipo Yo es que... Pero es que hace esto aquí Claro, ahora me toca Vacíalo Luego quítalo Pero o sea, es que no... No entiendo No entiendo Cómo puede aparecer esto aquí De verdad Se supone que han corregido Cosas, ¿vale? La 135.19 Han corregido cosas Y han preparado cosas Cara a la próxima actualización ¿Vale? He estado mirando He estado indagando y demás Y... Básicamente no hay nada nuevo No han puesto nada nuevo Sé que han estado corrigiendo cosas Sé que han estado cambiando Y preparando cosas Para la actualización Que no sé exactamente No han dicho fecha todavía Con lo cual No se sabe Pero bueno Un día nos pondrán un trailer Y dirán Toma, aquí lo tienes ¿Vale? Pues... Ya he dejado de flipar Con el tema... Con el tema ese Y ya está Bueno, voy a centrarme en lo mío Vamos a ir centraditos A lo de hoy Porque bueno Simplemente he hecho Dos pequeñitos cambios Uno decorativo Bueno, estoy haciendo aquí El... Hasta luego, jodrilo El camino de baldosas amarillas He quitado ahí El molino de agua Como si no hubiese un mañana Increíble Bueno, pues yo me llevo Todo esto Porque lo vamos a utilizar Para decorar Pero hoy no vamos a enfocar A enfocar, no A centrar No sé qué me pasa hoy Llevo una hora Aquí toqueteando cosas Y estoy súper descentrado Voy a terminar Esto Y ya está Que me quedaba chulo ¿No? Así un pasito así Amarillo y demás Por fin he dejado un hueco Para el tema de algodón Lo voy a plantar aquí He visto que el trigo Al final El trigo no El cereal Perdón Bueno, el trigo Cereal Va bien ¿Vale? La producción va bien Todo va bien Con lo cual No lo avanzo O sea, no lo amplio hasta aquí Lo voy a dejar tal cual Y aquí aprovechamos Para meter un poco Todo lo que tenía por aquí Suelto Para un futuro Colocarlo De momento Ahí se queda Aquí lo que he hecho Es añadir un par de bots De estos de los monetes Para coger grano Que como veis Esto está limpísimo De grano Y meterlo aquí Y poco más Y otro para hacer cereal Este decente Y ya está De hecho están aquí parados Porque esto está La comida sigue Las investigaciones siguen Todo esto sigue igual Sin ningún problema Así que hoy no vamos a centrar Enfocar Iba a decir Hoy me ha dado por enfocarme las cosas No vamos a centrar en el tema de la jardinería Porque como ya sabéis Necesitamos para Hacer el placebo Que va a ser lo que van a necesitar Los colonos de nivel 6 Pues necesitamos Acordaros Como vemos ahí ¿Estoy en la cámara bien? Sí Necesitamos Las flores de asteres Es decir Las moradas Las flores de prímulas Que son las naranjas Y las manzanillas Que son las blancas Aparte de los medicamentos Y un poquito de agua fresca Que nunca viene mal Bueno pues Yo iba a hacer un jardín En otra zona Pero he dicho Bueno que tontería Hacerlo en otra zona ¿No? Lo podemos centrar aquí Y simplemente Nos centramos en esas flores De quitar, poner, quitar, poner Y lo que hacemos Es dejar bastantes flores De los otros tipos Para que las abejas Puedan tener un continuo movimiento Y yo creo que no afecta mucho La miel no la usamos Para muchas cosas Con lo cual Va sobrada la producción Bien Dicho esto Y explicado esto Vamos a coger por ejemplo A uno de los amarillos Que los tengo aquí preparados Vale Y tú vas a ser El que fabriques Vamos a poner Flores Y vamos a ir viendo Los nombres Porque no me los he de memoria Eran blancos, amarillos Y morados Blanco, naranja y morado Bueno me he empezado Con el blanco Manzanillas En función de flores de Manzanillas Vale Bueno pues a ver Esto sería Aquí la parte fácil Sería coger Eh Vamos a coger De estas herramientas Tampoco nos vamos A complicar mucho La vida Sería Papapapapapapapapa Ok Bueno Pues cógete de estas Venga A lo mejor Tengo una buena producción, me va bien Guadaña, ven, cógete una de aquí Además te he pillado un poco La distancia va a ser más o menos la misma Vale, vamos a empezar a pillar ya herramientas De estas para que todo sea mucho más rápido Con menos gente Porque se nota, ¿te ha puesto un don de las setas? ¿Este? Porque no sé dónde estaban, ¿vale? Han desaparecido, todos los que quitaban las setas Han desaparecido, no sé ni dónde están Les he buscado, no he encontrado nada Y he dicho, bueno, mira, no pasa nada He pillado a uno, solo a uno, ¿vale? Que es el amarillo, que quita setas, es lo único que las quita Lo demás lo único que hacen es huecos Bueno, pues, increíble O sea, no dan a gusto con ello Y las setas tampoco dan a gusto O sea, es una cosa increíble Bueno, nos centramos Ya sabéis, cogemos la herramienta como siempre Nos venimos aquí y decimos, bueno, pues me vas a quitar Las blancas, ¿no? Esto, eh... Tenía que haberle hecho, bueno, tengo un cartel pequeño Yo creo que me puede servir Ahora cuando acabe de hacer este Sí, la idea es hacer un cartel pequeño ¿Vale? Y centrar... Esto vamos a poder centralizarlo No sé, hoy me ha dado por decir palabras muy raras Hoy vamos a poder coger un cartel y usarlo aquí en esta zona Para poder centrarlo todo bien Vale, esto vamos a hacerlo así De momento hasta que tenga el cartel Manos vacías Y para cierre Vale, voy a por un cartel De estos... Los dos primeros... Este pequeño me valdrá Este, este me vale Este me vale, lo tengo en blanco Con lo cual lo trincamos Nos lo traemos aquí Esto en un futuro lo separaré Y el cartel lo pondré aquí abajo Pero de momento si no, pues lo pongo aquí arriba y ya está Todo está a ser un cambio de poca cosa Bueno, lo puedo poner aquí mirando hacia abajo Lo que pasa es que es un cartel como de señalizar y demás Pero bueno A ver si venimos con el cartel ¿Dónde estamos? Ah, bueno, claro Que tengo la herramienta Normal que no lo cojas Vente para acá Bueno, pues a ver La idea es la siguiente, ¿vale? Yo voy a ir quitando flores con uno De hecho ya estará quitando todas las blancas ya Ahora cuando tenga el cartel Lo que voy a hacer es Es que claro, si no pongo el cartel Es tontería Vale ¿No? Y como en la entrada por aquí Vale, voy a cogerlo ¿Qué vamos a poner? ¿Qué la...? No, 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 no A ver Vente aquí Ahí, estoy quieto Ahora Vale La zona va a ser Esta, tal cual ¿Vale? Y aquí vamos a poner Eh... Campo de flores ¿No? Por ejemplo Ya está, sin más Ya tú lo que haces es Dejarlo Perfecto Ya no se toca Vale Entonces tú Me vas a cambiar una cosa Antes de que me descoje esto Javi Esto me lo vas a poner Aquí Vale, ya está Vale, continúa lo tuyo Vale, ya tenemos uno Que está quitando todo ¿Vale? Hay otro Que es este ¿Vale? Que lo que me va haciendo Es todo el huertecillo Pues me lo va arando Y demás Con lo cual sin problemas Entonces ahora vamos a coger Un monete Que estos son más rápidos O al menos me da a mí la sensación Que va a ser el Planta Manzanillas Vale, ahora tengo Tengo una pequeña duda Si cojo una caja Y guardo las semillas Y de esas semillas Eh... Las planto ¿Sabes? En plan Te guardas en la caja Las coges de la caja Y las plantas O directamente las planto Vamos a poner que directamente las planto ¿Vale? Porque incluso vamos a intentar hacerlo Que este plante todo ¿Vale? Entonces la... La... Bueno, claro Es que no puedo hacer que plante todo Porque si ponemos que plante todo Lo que va a hacer Esto hay que ponerlo aquí Eso es Si pongo que plante De una semilla Y cuando no haya más de esa semilla Que busque la otra Lo que va a hacer es ocupar Todos los huecos Con una misma semilla Con lo cual Si ya no queda más huecos Para otras plantas Pues a lo mejor No planta de otro tipo Entonces vamos a hacerlo De un en uno Por si acaso Bueno, pues coges A manos llenas Y buscas un hueco que haya Esto me lo vas a hacer Con esto de aquí Y me lo vas a hacer a Manos vacías Y para siempre ¿Vale? Así, de esta manera Me aseguro que siempre haya Una plantada de blanco De flores blancas Entonces ahora Lo suyo Hay dos opciones Una Que este Cuando ya no pueda quitar más blancas Igualmente Quite las de otro color Pero claro La cosa está complicada Vale Ahora hay que coger otro monete ¿Vale? Que me va a organizar Madre mía La de gente que vamos a poner aquí Las flores de Manzanilla Porque claro Si las semillas las coge Y las planta Pero ahora hay que coger Esto Las flores blancas Ponerlas Aquí Porque ahora ni invento Los carteles Increíble Vale, esto lo tenemos aquí Y entonces vas a dejarlas aquí ¿Vale? Vale, cuestión No he hecho una cosa No he hecho una cosa Y debería de haberla hecho Y es Esto es a manos llenas Esto es a manos vacías Y esto para siempre En la caja Vale Detalle importante ¿Vale? Eh, tú Tienes que hacerme Todo esto Importantísimo Este detalle es súper importante A ver Tienes que hacerme todo esto Hasta que se llene La caja De flores blancas Si no Es tontería Seguir quitando Caja de flores blancas Cuando ya está a tope Mira, mira, mira La cantidad que lleva Es que se ha exagerado Ya está Ya no me va a quitar más Vale, pues No quites más Que ya está lleno tú Que ya está lleno la caja Que ya está lleno la caja ¿Y sigue? ¿Pero por qué sigues? Que no sigas Vamos a ver Párate ¿Has visto que ya está lleno la caja? ¿Se te ha quedado claro, tío? Hoy voló, dije Me ha costado entenderlo, eh Bueno, 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 bueno Vale Ahora con calma Porque ahora Va, el otro Pum, 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 pum La va plantando Como si no hubiese un mañana Vale, este Que no da basto es este Por decir yo Vale, tengo que poner a otro Mirad la cantidad de flores que hay ahora Es exagerado Vale Entonces ahora ¿Que me ha quitado todas las flores? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Que me ha quitado todas las flores? Vale Eh Vale Cuestión Vale Porque él busca flores silvestres Que haya más cercanas No te especifica Que clases son O sea Que él Lo que va a hacer Es Quitar flores a mansalva O sea Le da igual 8 que 80 Pero claro El tema de recoger flores Esto se me complica Esto se me complica Vale Es decir No se puede especificar Que quite Un conjunto de flores Concreto Es decir Él va a quitar flores Y Y ahí te apañe ¿Sabes? Entonces La movida está en lo siguiente ¿Cómo? Claro Es que tendríamos que tener Jardines de blancas Jardines de moradas Jardines de rojas Jardines de De todo un poco Porque si no Necesito muchísimos bots Para que vayan recogiéndolo todo Ojo Se me acaba de complicar la cosa Porque yo pensé que Que especificaba cada uno Pero veo que no Bueno a ver Tengo un pequeño Un pequeño problemilla aquí Con Con las guadañas O sea con las guadañas No con las azadas Esperamos Vamos a hacer otra cosa Eh A ver Tú Vas a hacer Eh Azada Vamos a poner Flores ¿Vale? Así Me vas a venir aquí Me vas a pillar una azada Y le vas a echar una mano A tu colega ¿Vale? Para que podamos plantar Entonces Eh Se me complica la cosa Tengo que pillar A cada Es que el tema es que Las semillas Si que me va a especificar Que semilla es Si no ahora pruebo A ver Porque va a estar solo plantando blancas Yo creo Si es que solo está plantando blancas Porque lo que si que hace Es especificar Las semillas Si las especifica Pero el El cortar flores No Así que voy a tener que poner Un bot Por cada tipo de semilla En plan de que busquen Y planten a saco Y ya ese si que va a ser Un jardín Que se va a mover Continuamente Ahí si que va a ser La leche jardín Vale Ok Lo que pasa que claro Ahí A ver como haces Que pare los bots Hay un dilema aquí Monumental Siempre Tú esto lo vas a hacer siempre ¿Dónde estás bot? ¿Dónde estás bot? Vente conmigo ¿Eres tú? Pues toma la herramienta Y dale caña ¿Vale? Vale Ahora vas a ayudar A tu compadre aquí A arar un poquito todo Vale Bien Entonces el tema Es el siguiente Porque claro Tú efectivamente Ya has replantado Todo lo que tienes que replantar Hasta que las flores blancas Estén aquí Entonces si que voy a tener Que poner cajas con semillas Vale Vamos a hacer una cosa Ojo no tengo cajas Ojo que no tengo cajas Vale Vale Irme haciéndome cajillas Aquí que pueda Coger de una en una Vale Bien Entonces La cosa sería la siguiente Porque uno me va a quitar Todas las flores Eso ha quedado clarísimo Otro me va a plantar Las blancas Con lo cual Vale Tengo que ir buscando Vale Ya está la que se me va a liar aquí Eh Fabrica Vamos a poner aquí No sé como le he puesto En otro programa Flores A ver por ejemplo Estas como se llaman Delfinio Se nos ha ido esto de las manos Delfinio Claro Lo suyo sería Tener esto Lleno de flores Tal cual Dejarlo Para producción de abejas Y luego tener aparte Sus huequecitos Con cada tipo de planta En este caso A lo mejor aquí Hacer tres huecos Con las tres plantas Que necesitamos Sería lo suyo Entonces eso sí que sería Una producción a tope De plantas Pero como me gusta Complicarme la vida Pues así está Esto es Súmula Delfinio Vale Escogemos A manos llenas Las vamos a buscar Que me equivoco En la zona del cartelillo Y lo que vamos a hacer Es plantar También en la zona Acotada por el cartel A manos vacías Vale Se nos complica la cosa Pero bueno Va bien la cosa Para siempre Y claro Plantar sí me interesa Que sea para siempre Pero claro A este Claro El de flores blancas Se supone que las ha plantado Todas ¿no? De hecho ¿Dónde está el monete? No sé dónde está el monete Pero se supone Que porque este es el Que las recoge Había otro Que es el que las planta Con lo cual Bueno Ahí va la cosa ¿Vale? Bueno Este va plantando Vamos a pillar más No voy a ir pensando Más sobre la marcha Vamos aquí Más sobre la marcha Más sobre la marcha Flores Aún un poco De una forma Lo importante es que Todos tengan A ver Asteres No Primero vamos a ¿Cuáles son las naranjas? Prímulas Vamos a ir por el orden Porque si no Vale Vale pues Prímula Aquí hay uno Coges Manos llenas Plantas Manos vacías Y ahora lo que te voy a poner Es que esto Es en el cartel Y esto Es en el cartel Acotamos seis sitios Para siempre Vale Entonces Ahora ya tengo Las delfinio Ya tengo Las prímulas Ya tengo Las manzanillas Vale El tema es que Cojan semillas Pum 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 Y las vayan poniendo Vale Pues la cosa está guay Entonces Necesitamos también Blancas Tal Vale Las asteres Las asteres Vale Vamos a poner uno Para las asteres Ahora Y así por lo menos Las tres principales Las tenemos Fábrica De flores Asteres Ahí lo tenemos Tulipán Asteres Asteres Lo que sea Vale Manos llenas Vale por aquí Manos vacías Para siempre Sabiendo que En el acortamiento Del jardín El campito de flores Vale Bueno pues yo diría Que las tres principales Las tenemos Voy a ir recogiendo Flores De hecho Tú vete Cogiéndome Otros tres más Vale Voy a necesitar Muchos más botes De los que yo tenía pensado Eh Organizador Bueno Hemos dicho que esto Bueno sí Organizador De flores Eh Vamos a poner Primero Las naranjas Que son las de Prímulas Prímulas Ok Prímulas Entonces vienes aquí ¿Por qué no? A volver Claro Si es que esto no se te iban Solo Esta sí Vale Las recoges a manos llenas Y me las pones aquí A manos vacías Eso es Vale Y esto es Para siempre Pero antes de darle Al ok Tengo que ponerte Que esto me lo hagas Solamente en esta zona Vale Entonces El tema del Del que pode La cuestión es Hacerle Cuando parar Porque se supone Que si las blancas Las naranjas Y las moradas Van a tener El mismo ritmo De gasto Que sería Cuatro Cuatro Y cuatro Aquí Lo suyo es Que pare Cuando las blancas Estén llenas Por ejemplo Y con eso Le valdría Porque si no Esto no tiene fin O sea Él se va a poner A cortar todo Sí o sí Corta todo Sí o sí Corta todo Sí o sí Y es que no hay Quien le pare Vale Voy a venirme aquí Porque voy a poner Las cosas necesarias Aquí a los bots De hecho Tú sácame A otros Estos dos Tienen botas Vente conmigo Corre Vente conmigo El problema es Que si yo le digo Sácame tres Sácame otros tres Sácame otros tres Me los pone todos En el mismo lado Con lo cual Es un poco ahí La cosa Bueno A vosotros ¿Qué os falta? Las bolas amarillas No os haría mucha falta Pero bueno Os la voy a ir poniendo Vamos tirando con vosotros Los Mientras me van sacando Lo otro Vale Tú vas a ser Organiza Flores Y me faltan De las principales Me faltaría Solo Las asteres ¿No? Si Asteres Vale Ahí estamos Oh Quieto ahí Manzanillas no Asteres Vale O sea que Lo que es cortarlas Las hace general ¿Vale? Va a cortar Él no mira O sea Yo soy un segador A mí no me cuentes De historia de flores Yo te corto lo que vea Punto Luego recoger las flores Y recoger las semillas Si que las identifica Como una y otra Evidentemente Porque tiene que ser Así la cosa Manos llenas Aquí A mano vacías Ahí lo tenemos Para siempre Y la zona Ya sabemos Que es el campo de flores Vale Ok Esto está aquí Porque tiene manos llenas Pero le falta alguna Vale Así ahora mismo Con esto No Me falta plantar Me faltaría plantar Las asteres ¿Puede ser? Me faltaría plantar Las asteres ¿Hay alguna semilla de asteres? ¿O no? El de El de Que planta las asteres Les tenemos ¿No? Vale Esto es fácil Es que ya son tantos Que se me va la olla A ver Manzanilla Delfino Prúmulas Asteres Si Vale Pues las tres principales están Bien Yo lo que voy a hacer Es lo siguiente Ahora me voy a poner Y me voy a dedicar A poner Los otros tipos de flores A uno que lo recoja Otro que recoja las semillas Y que lo plante Y bueno Pues tranquilamente Y con calma Voy a ir acabándolo Y luego vemos el resultado final A ver que tal queda la cosa Oh Bueno No hace falta Realmente Os lo enseño el próximo día Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ya habéis visto Como se hace Como se fabrica Prácticamente El campo de flores Primordial Y concreto Y concreto Vale Lo que serían Las tres hojas principales Para que cada uno Pues lo recoja Lo guarde Lo ponga Lo quite Ahora tenemos pequeños Problemas técnicos Uno Que ya solucionaré Y cuando vea como lo solucione Os lo diré Uno es que Como pasa ahora Vale El ha cortado todas las flores Yo le he dicho que no corte más Hasta que Esto esté lleno Que ocurre Que ya no corta más Con lo cual Si a los demás Le faltan flores No las van a rellenar Y claro Es que El tema es Poder Cortar un sitio concreto Dirás A ver Posibles soluciones Vale Porque antes de irme Para que lo tengas todo claro Aunque se alarga un poco el vídeo Porque no voy a hacer ningún corte Posibles soluciones Poner que Corten por zonas Es decir Cogemos a este Y le decimos que Su zona Vale Sea Aunque le quitaríamos Del cartel Pero bueno Sería por hacerlo de otra manera Vale Para que lo tengáis en cuenta Y es que En esta zona Vale Yo quiero que en esta zona Solo me planten Vale La cosa sería Ponerlos por grupos Vale Flores blancas De manzanilla Se llamaban Bueno Por las flores de manzanilla Quiero que Corten aquí Planten aquí Y recojan de aquí Y ya está Entonces sabes Que este trozo Va a estar Continuamente Moviéndose Flores blancas Flores blancas Entonces tú Vas separando por cachos Pues esta hay flores blancas Estas hay las moradas Estas hay las amarillas Estas hay las azules Estas hay las violetas Estas hay las negras Estas hay la que tú quieras Y así sería una forma De que en cada parcelita Tenga su propio control Vale Y así no te quita Todas del tirón Entonces Con tener realmente Tres parcelas Y el resto Lo dejas tú Decorado como quieras Las abejas Siempre van a tener Una zona Donde ellas puedan Coger tranquilamente Su miel ¿No? Para polinizar Tú en esta otra zona Dejarías otro Que quite flores De por ejemplo Las naranjas Y en esta última zona Las moradas ¿Vale? Entonces el proceso De esos tres Va a estar renovándose Continuamente Siempre que se necesite Y el otro trozo Va a estar Predispuesto Para las abejas Sin ningún tipo De problema Es una muy buena Forma de hacerlo ¿Vale? Yo le voy a dar Una vuelta de tuerca Voy a ver Como me lo planteo Y el próximo día A ver como Como lo he dejado Posiblemente sea así Pero voy a dar una vuelta A ver si se me ocurre Alguna otra cosa Espero que os haya gustado Ser creativos Hacerlo como queráis Esta es una idea Y si os ha gustado En el próximo caso Adiós Chao